Que te tengo aquí En vivo, para todo el país, las palmas arriba Como dice Las palmas, las palmas, las palmas arriba Que el país lo sienta, que el país lo escuche Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño y parece que sueldo dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún, y no sé si algún día cariño me traza a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que vos soy feliz Las palmas, las palmas Necesito algo de tiempo, para comenzar de nuevo Sos de lejos es porque la distancia me ayuda a caer el dolor Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vuelta Y este corazón todavía me contraigo a caer el dolor Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti, y no sé de ti No sé de ti, no sé de ti No sé de ti, no sé de ti Muero por ti, yo no quiero más pretextos Muero por ti, lo mando en mi segmento Muero por ti, muero por ti Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Y si lo que supieras que no soy feliz Las palmas arriba, muero por ti Muero por ti, y no sé de ti Muero por ti, y no sé de ti El aplauso es para los caras de la ardilla Y para los músicos Palmas, 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 palmas Y el aplauso es tuyo Muero por ti, y no sé de ti Gracias, amor Gracias, amor Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando mi piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Conmigo hoy ¡Gracias por ver el video! 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 Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extrañe Parece que suena dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún Y no sé si algún día cariño Vengas a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que vos soy feliz Las palmas, las palmas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque La distancia me ayuda por el dolor Yo te pido que lo entiendas Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vuelta Y este corazón todavía me encuentra Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Quisiera que supieras Que no soy feliz Muero por ti Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas No sé de ti No sé de ti No sé de ti No sé de ti Muero por ti Muero por ti Yo no quiero más pretextos Muero por ti Lo más grande es el pigmento Muero por ti Muero por ti Ya no siento ese tiempo para así Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy por ti Las palmas, las palmas, las palmas Muero por ti Muero por ti Muero por ti El aplauso es para los caras, las palmas, las palmas Y para los músicos Palmas, 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 palmas Y el aplauso es tuyo Gracias, amor Música Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener, trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí, muy abrazado saboreando tu piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido, porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar, y yo no puedo conformarme Dime cómo haré, yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante, que tengo que hacer Para que tú me entiendas, anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme, que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido, porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar, y yo no puedo conformarme Y yo no puedo conformarme, dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante, que tengo que hacer Para que tú me entiendas, anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música 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 Gracias por ver el video Yalila Como Yalila 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 Como dice Las palmas, las palmas, las palmas se rila Que el país lo sienta, que el país lo escuche Una número uno Cantando junto a usted En vivo en el que nos verá Como dice Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que sueldo dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún Y no sé si algún día cariño Vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Hoy que te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que vos soy feliz Las palmas, las palmas Resucitó algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda Pero no puedo Y te pido que me entiendas La cabeza me da vuelta Y es mi corazón Y es mi corazón Y es mi corazón Todavía me encuentro Y no puedo estar así Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas, las palmas, las palmas No sé tan solo, no estoy Muero por ti Yo no quiero más pretextos Muero por ti No, 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 no Muero por ti Muero por ti De más tiempo, de más tiempo, de más tiempo Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas arriba Muero por ti Muero por ti El aplauso es tu abacate, 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 abacate Y para los músicos Palmas, 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 palmas Y el aplauso es tuyo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando tu piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Yo quiero decirme porque está prohibido Bueno, como sea, yo quiero ser tu dueña Para que tú me entiendes Prot captain conmigo hoy Gracias.